El país que ha acogido a tanta gente de una manera generosa y amplia, como nosotros también acogimos a los colombianos en sus tiempos de dificultades. Otros siguen caminando a Ecuador, caminando a Perú, caminando hasta Chile. Esto es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo. Sin embargo, el país puede salir adelante. El país saldrá adelante en la medida en que tengamos una unión de los venezolanos. De todos los sectores de la política venezolana y de la sociedad civil, los únicos que no tienen cabida son los que han perseguido, los que han esquilmado al país, los que han perseguido a la gente, los que han violado los derechos humanos. No puede haber impunidad para ellos. Ellos tendrán que ser juzgados por los tribunales de justicia, que paguen por sus fechorías. Y aquellos que han saqueado el erario público tendrán también que dar cuenta de eso, frente a los tribunales de justicia y devolverle el dinero al pueblo venezolano. La corrupción es algo denigrante, algo que le ha hecho un daño horrible al país. La corrupción de todos los sectores de la vía nacional, sin generalizar evidentemente, pero no solamente la gente del régimen. La gente también que ha incurrido actos de corrupción del gobierno interino, de las fuerzas armadas, de los sectores sindicales, de los sectores empresariales. Hay mucha gente que se tilda de empresarios y lo que están haciendo es disfrutando de los dineros mal habidos durante estos últimos 20 años. Todos ellos no tendrán cabida, tendrán que acudir a los tribunales de justicia. Pero el resto de los venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo, de pasar página, de poner de lado nuestras diferencias, de ser tolerantes, de ser amplios, de ser generosos. Debemos actuar sin sectarismo político, sin sectarismo generacional. No se trata de un problema solamente de gente joven, sino tiene que ser gente joven, gente de edades intermedias. Y algunos mayores que dicen, que los llaman dinosaurios. Yo creo que los dinosaurios y los polluelos tienen que unirse para poner el país a progresar. La experiencia de unos con el empuje y el vigor de los más jóvenes. Todos hacen falta. Pongamos de lado nuestras diferencias. Lo único que no se puede hacer es lo concerniente a valores y a principios morales y éticos. Sobre eso no hay concesión de ninguna especie. Pero todas las cosas que hemos incurrido, los errores que hemos incurrido, las cosas que nos han distanciado unos de otros, pues vamos a ponerlos de lado, porque el objetivo central en estos momentos es salir de la tiranía. Salir de la tiranía y tener en Venezuela un gobierno democrático. Habrá, tendremos que pasar por un periodo de transición. Evidentemente, porque el país está demasiado destruido. Habrá que reconstruir la industria petrolera con la participación activa del sector privado, el sector eléctrico, los acueductos, los hospitales, las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Todo eso va a requerir de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de ingentes cantidades de dinero. Pero lo más delicado de todo, mis queridos amigos, va a ser reconstruir los valores y los principios éticos y morales del venezolano, que han sido dañados. Creo que el alma del venezolano ha sido parcialmente destruido. Quedan muchos recursos todavía. Quedan muchas reservas de gente que no se ha corrompido. Pero lo que tendremos que hacer es rescatar los valores éticos y morales. Y esos valores éticos y morales solamente podrán ser rescatados en la medida en que los dirigentes a quienes les corresponda dirigir el país den ejemplo. No solamente hagan discursos sobre la honestidad, no solamente hagan discursos contra la corrupción, sino que sean testimonio permanente con su accionar diario de lo que significa la dignidad, la honestidad, la transparencia. De esa forma, recibirán el apoyo de la mayoría de la población venezolana. Recibirán el apoyo también de las Fuerzas Armadas, que deben respetar, contribuir al respeto de nuestra soberanía y la integridad territorial, y que van a ser fundamentales también en la gobernabilidad de Venezuela. La gobernabilidad del país va a depender de muchos factores. De la unidad del país en sectarismo, del apoyo que se reciba de la comunidad internacional, del apoyo que se reciba internamente de la población venezolana, que solamente brindará ese apoyo si hay ejemplo, y también de la institucionalidad que demuestra en tener nuestras Fuerzas Armadas. A todos un fuerte abrazo y que Dios nos dé la fortuna de encontrarnos de nuevo en el territorio nacional. Muy buenos días.